En este episodio vamos a analizar el álbum Cámara Obscura de una de las artistas del mundo underground más interesantes y yo diría una de las más importantes, Nico. No sé por qué razones, Nico está bastante olvidada, más no infravalorada yo creo, yo creo que quien la conoce reconoce el gran valor que tiene que esta artista, pero muchas veces está olvidada. Si para hacer cualquier análisis de un álbum es importante contextualizar la vida y pensamiento de cada artista o banda, para este caso no se puede entender la música y el legado de Nico sin antes conocer su vida. Nico, que su nombre real fue Christina Peijen, fue una cantautora, modelo y actriz alemana. El seudónimo Nico lo adoptó después de que el fotógrafo Herbert Tobías la bautizara así al haberse enamorado del cineasta Nikos Papatales. Entonces de ahí viene su nombre, de este cineasta Nikos, entonces ella lo adoptó y siempre lo utilizó durante toda su carrera. Antes de dedicarse a la música, Nico modeló y actuó en varias películas. Quizás su papel, bueno, en donde ella la reconocemos más, más no creo que haya sido su papel más importante, fue en la pequeña participación que tuvo en la Dolce Vita de Fellini. Ah, sí, Nico era muy, muy guapa y talentosa, no solo como música, como intérprete, bueno, como cantautora, sino también como actriz, ¿no? O al menos era muy bella al inicio de su carrera antes de que tuviera una fuerte adicción a la ironía, ¿no? Que después vamos, que ahorita voy a hablar un poquito más de ello, pero era muy, muy guapo. Aunque ya había realizado algunas grabaciones, su debut fue al lado de los músicos John Cale y Lou Reed y junto al artista Andy Warhol. Como recordarán, Warhol, este artista pop, bueno, que es recordado por su trabajo en la pintura pop, aunque hizo muchas otras cosas, fue el manager de la banda de los Velvet Underground, que era donde, bueno, que fue la primera banda o la única banda donde participaron juntos John Cale y Lou Reed, que después se separaron y cada quien tuvo una carrera bastante exitosa como solistas. Entonces, al ser el manager de la banda, Andy Warhol obligó a Lou y a Reed a aceptar a Nico como cantante en algunas canciones, que ellos al principio no la querían. Bueno, por supuesto, ni ellos, ni ella, ni Andy Warhol, ni nadie, yo creo que sabría el impacto o el éxito y la repercusión sobre todo del primer álbum de la banda en donde participó Nico, que fue su álbum homónimo, el de The Velvet Underground a Nico, este del famosísimo del plátano, que bueno, ya en su momento hablaremos de él. El álbum, un poquito, fue un parteaguas en el rock a partir de los años 60, no solo por su estilo y su composición, sino también por las letras tan explícitas, que hablaban sobre drogas, sexualidad y bueno, que eran muy diferentes a, por ejemplo, no sé, los niños buenos, los Beatles, que sus letras eran totalmente distintas. Bueno, independientemente del álbum, Nico brilló en las canciones que interpretó como I'll Be Your Mirror, Fame Fatale y I'll Tomorrow Paris, estas canciones que incluso la representaron y la acompañaron durante toda su carrera. Después del álbum de la banda, en general, John, John Kaye, Lou Reed y Nico tuvieron conflictos y cada quien continuó su carrera y Nico también inició como solista, ¿no? Si bien en The Velvet Underground sí fue reconocido su trabajo y sobre todo por su potente voz y lo hipnotizante que era y el poder que le dio a las canciones que interpretó, no se comparaba con el genio, ¿no? El genio, por ejemplo, de Lou Reed o sí, también el de John Kaye, ¿no? Que después lo vimos brillar en solista, pero aunque Lou Reed era el que componía y el que tocaba la guitarra, mucha parte de la composición estaba a cargo de John Kaye, los violines, etcétera, fue muy importante. Ellos eran muy reconocidos y a veces Nico pues solo era vista como eso, ¿no? Como un intérprete que solo daba su voz. Pese a ello, ya que reconocemos que quedó muy olvidada en la mayor parte de su carrera, la personalidad, el estilo y el talento de Nico quedaron registrados en los seis álbumes que publicó como solista. Y bueno, aunque su legado no se reflejó inmediatamente, Nico dejó una gran influencia para muchos otros artistas. Y en general, yo creo que para toda la música, ¿no? Su notable voz, la atmósfera melancólica y obscura de su música es importantísima, creo que para el desarrollo de otros artistas. Incluso ellos lo reconocen como Suixi and the Banshees, The Cure, Morrissey, Patty Smith, la misma Bjork, Elliot Smith, y en general para la gente que conoce a Nico es una gran influencia. Nico publicó seis álbumes en solitario, Chelsea Girl en el 67, The Marble Index en el 69, Desert Shore en el 70, The End en el 73, Drama O Exil en el 81, y Cámara Obscura en el 85. Yo creo que a excepción de Chelsea Girl, que para mí es un álbum melancólico, un trato experimentado en el sentido de que iba iniciando la música como solista, y que mostraba yo creo que a una Nico tímida, ¿no? Con canciones medio lentas, con poca intervención tanto en la composición musical como en la lírica por parte de ella, pero sí tiene una gran instrumentación que estaba a cargo de John Cale, que al final John Cale y Nico se siguieron trabajando juntos en varios álbumes de ella, ¿no? Y aunque la misma Nico yo creo que odió este primer álbum o no le gustaba mucho, yo la encuentro bastante interesante y con algunas buenas canciones, ¿no? Pero, bueno, eso lo dejamos para después. Y bueno, a partir de The Marvel Index, Nico tiene más participación y comienza a escribir sus canciones. También empieza a participar en los arreglos, y yo creo que a partir de este álbum como tal, y con algunas variaciones en cada álbum, ya encontramos a la Nico Obscura, que yo creo que nos transporta con su música a un mundo de desesperación, muerte, soledad, una inmensa tristeza, y una atmósfera muy obscura y tenebrosa. ¿De dónde sale la atmósfera, esta atmósfera que creó Nico, ¿no? Con su música. Yo creo que muchas cosas de su vida, desde sus inicios con Andy Warhol, que este señor estaba loquísimo, te hacía unas fiestas súper raras, era súper obscuro. En general, John Kale, Lou Reed, en su principio eran también súper de la cultura underground, su adicción a las drogas. Tuvo un montón de relaciones con cineastas, actores, músicos, muchos de ellos rockeros. Entonces, yo creo que estuvo en un mundo súper caótico, y pues esto se vio súper reflejado en su música, ¿no? Vivió en diferentes partes de Europa, generalmente capitales culturales, la influencia de los años 60 y 70, los movimientos sociales, la contracultura, y yo creo que el génesis del movimiento post-punk tuvo como lugar, ¿no? En la música de Nico, y se vio muy, muy, muy influenciada, y es muy rico en este aspecto. Entonces, así después de una rica carrera, yo creo, salió su, o dio luz su último álbum, al que nos vamos a centrar en este episodio, que es Cámara Obscura. Cámara Obscura se publicó en 1985, tres años antes de la muerte de Nico, que a pesar de todo lo que vivió, su muerte fue como, pues yo creo que un poco chistosa, ¿no? Y nadie se lo esperaba todo, yo creo que todo el mundo esperábamos que muriera de una sobredosis, por alcoholismo, etc., y murió en un accidente de bicicleta, ¿no? Que, bueno, ahí pueden, yo creo que si están interesados pueden buscarlo, es muy interesante en general la vida de Nico, pero bueno, yo trataba de dar un panorama general para contextualizar este álbum. Yo creo que para algunos, Cámara Obscura es su mejor álbum, yo creo que precisamente por estar muy cerca de su muerte, es un presagio, un presagio de la muerte, es una obra maestra, ¿no? En general Nico es mal comprendida, muchas veces infravalorada, olvidada, pero Nico fue totalmente atemporal y es totalmente anacrónica. Cámara Obscura es un anuncio de muerte, una invitación a adentrarse en una, yo creo que en un salón vacío, a contemplarse en la soledad, la desesperación, yo creo que la antesala de la locura, yo creo que para mí es Cámara Obscura, es un álbum muy rico y yo creo que fue la consolidación de Nico como una de las artistas más importantes e influyentes de toda la historia, incluso aunque no nos demos cuenta de ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!